de Bantón y podría llegar hasta las semifinales del fútbol hondureño, recordamos el colazo ante la máquina de Real España, los goles que ha hecho en el torneo con Victoria, esto le avala que para que el doctor Nazar, que se va de Victoria para Maratón, diga Nazar bueno yo necesito a Alan Banegas en este proyecto que voy a iniciar con Maratón. Bueno también tenemos al guardameta Franco, Carlos Franco, que también ha llegado como refuerzo al equipo, este es argentino, guardameta, Carlos Franco al equipo de Maratón. El que tenía que ser fuera uruguayo, ¿no? Sí, García. Y llega un argentino. Llega un argentino. O sea, no le apuesta Maratón en contratar un cancerbero después de la salida de Novan Torres, que sea nacional, sino que le apostó a un extranjero anteriormente en el torneo pasado y para este torneo el doctor Nazar le va a apostar para jugársela con un extranjero. El Real España y Maratón han tenido suerte en ese departamento, siempre han venido buenos Fíjese que el portero que termina con Maratón en el reciente torneo no jugó mal. Lo que pasa es que en los últimos partidos cometió varios errores y por eso como que la afición empezó a cuestionar la salida de Rafael García. También llegó Kilmer Peña, este viene de Lobos de la UPN. Kilmer Peña, sí. Es un buen jugador, golero, ¿no? Sí, sí, sí. Y buen refuerzo. Y esta es la petición también del técnico Salomón. Názar. Bueno, la llegada de Salomón Názar al equipo Maratón ilusiona a la afición, ilusiona a la junta directiva porque en las declaraciones ha dicho que llega a Maratón con la ilusión de ser campeón y de participar en torneos internacionales y con las contrataciones que está haciendo, siento que va a armar un buen equipo porque también se lleva a Vega del equipo Victoria. También tenemos a Marco Tulio Vega que es otro de las figuras que llega al equipo Maratón. Regresa también. Sí. Recordemos que su primer equipo en la Liga Nacional, Marco Tulio Vega, es el Maratón. Del Lloro pasa al Maratón. De Sonaguera, FC, al Lloro y del Lloro al Maratón. Sí, ya había atendido su paso por el conjunto verdolado, el caso de Alan Banegas que va a regresar a su casa. El caso del jugador argentino, ¿no? Va a ser por primera experiencia el caso de Quilmar Peña. A Quilmar Peña, Salomón Názar lo dirigió en Globos de la UPN. Sí. En su momento, buen jugador. Incluso Quilmar Peña ha sido seleccionado en selecciones juveniles, incluso en la selección mayor, ha sido tomado en cuenta para microciclos. Quilmar Peña, que es un jugador joven. Vamos a ver ahora, llegando a Maratón, si se va a mantener en la órbita para poder estar siendo tomado en cuenta por el técnico hondureño. Y bueno, hay que esperar, ¿no? El trabajo que vaya a realizar con el conjunto esmeralda. Le apuesta Názar a ser de Maratón un equipo protagonista. Será su primera experiencia para el doctor Názar dirigiendo un equipo grande. Ya lo hizo con Lobos, no lo hizo mal con Victoria. Ahora vamos a ver un equipo grande, a ver si al final resulta ese trabajo de Salomón Názar. Bueno, confirmamos entonces los refuerzos del Maratón. Quilmar Peña, Marco Tulio Vega, Alan Banegas y el portero. Carlos Franco. Carlos Franco.